Hola, estimados amigos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarme. Iniciamos este recuerdo de los más grandes del cancionero romántico mundial y en esta segunda parte estamos evocando la gran figura magistral del gran cantante mexicano José José. Ya hemos recordado los tres años de su partida física, el cual ocurrió el veintiocho de septiembre, no hemos recordado hace poco, el día miércoles, en una primera parte, como siempre en esta sección recordando a través de los discos de vinilo que tenemos en la colección y ahora pasamos a seguir este repaso a través de el túnel del tiempo, como menciona una fornicida frase en un formato de vinilo, tenemos algunos discos en la colección que pasamos a compartir con ustedes, empezamos con José José en las buenas y en las malas, un álbum distribuido aquí en Perú, fabricado por el Virrey Industria Musicales, contiene los siguientes temas, agnesia, unos quitán y otros dan, pequeñas grandes cosas, un hotel en vez de corazón, atrapado, hay un mañana. Y en el lado B, ni me lo digas, escuchando ofertas, esa mujer, caso común y corriente y uno mismo, una producción BMG Arriola dirigida y realizada por Oscar López, en las buenas y en las malas, el gran José José, vamos a compartir con usted, bueno, también el interior, para que puedan ver cómo es el vinilo, el disco, tenemos aquí, estamos en su bolsita, en su bolsa de protección, claro, le hemos sacado de algunos discos también el plástico, la bolsa externa, tenemos aquí para mostrarle la etiqueta, en la buena y en la mala, año 1990, en el recuerdo. El disco editado en Perú. Continuamos con José José Vive, José José Vive, tiene esta, acá le hemos sacado la etiqueta, el plástico, vamos a ver, para compartir con ustedes, que es la contraportada, es del año 1974, a ver, el disco, el vinilo, contiene los siguientes temas, cada mañana y nada más, es que te quiero, tú eres todo para mí, alguien te extraña, estábamos juntos, y en el lado dos, de este disco, de José, José Vive, tiene los temas Vive, déjame conocerte, tú, mi delirio, y háblame cuando el amor se va de casa, ahí pueden ver toda la relación de compositores, de cada uno de este tipo de, de esta gran cantidad de canciones, editado en el año 1974, grabándolos en la disquera, en los estudios de la disquera RCA Víctor, muy bien, este disco es mexicano, pasamos ahora con José José, súper éxitos, volumen uno, este es un disco recopilatorio, la cual podemos ver acá en la contraportada también, editado en Perúpula, el sello FTA, contiene los temas Volcán, o tú o yo, Buenos días amor, lo que no fue no será, Gavilán o Paloma, y en el lado B está Lo pasado pasado, Te quiero tal como eres, Amar y querer, Almohada, si me dejas ahora, arreglo dirección de Tom Parker, Jesús Gluck, Rafael Pérez Botija, Daniel Pershing, diseño Alberto Reina, menciona la contraportada, José José, súper éxito, volumen uno, pasamos ahora con José José, siempre contigo, siempre contigo, contiene los siguientes temas, corre y ve con él, dos amores, y puedes ser, por estar contigo, por ti me muero, él es tu hombre, sin saber, cuando un amor se muere, marionetas del destino, vuelve a ser tú, selecciones Arabeí, una producción de Ariola, México, el disco fabricado por Elvirrey, industrias musicales, el disco escultura, editado en Perú, muy bien, ahora vamos a ver el año, porque es muy importante a veces también mencionar el año, mil novecientos ochenta y seis, mil novecientos ochenta y seis, en el recuerdo, vamos ahora con Si me dejas ahora, este disco, Si me dejas ahora, contiene los siguientes temas, Mientras llueve, será Candy, Franqueza, Rosa de Fuego, y en el lado B, Si me dejas ahora, he sido Donde vas, tu primera vez, linda disco, realizado por José José, también tema de Camilo VI, año mil novecientos setenta y nueve, este disco, editado en Perú, por el sello FTA. Continuamos ahora con la nave del olvido, José José. La nave del olvido contiene los siguientes temas, la nave del olvido, el día más triste del mundo, si alguien me dijera, ven y verás, alguien, ella es así, y en el lado dos del vinilo, se encuentran los temas de la altar a la tumba, y el mundo sigue girando, nadie, simplemente nadie, mirar el amor, avalancha, y un mundo para ti. La nave del olvido, José José, foto portada, Gilberto Rodríguez, el disco fue editado en México, no, perdón, en Estados Unidos, tenemos la edición de Estados Unidos, José José. Pasamos con José José, este disco, el sello arcano, récord, es decir, hecho en Estados Unidos, también, contiene los siguientes temas, solo una mujer, una mañana, se agradecerá, pero te extraño, monólogo, la amante, perfecta. Y en el lado dos, están los temas sin ella, agua con sal, lluvia en la tarde, presiento, cuidado, antes. José José, en el recuerdo, año mil novecientos sesenta y nueve, que sea muy bien jovencito, a José José, en el año sesenta y nueve. Bien, pasamos con José José, secretos. Tenemos dos ediciones, la edición peruana, la edición peruana viene de esta manera, la contraportada, José José, contiene los temas, lo dudo, el amor acaba, voy a llenarte toda, cuando vayas conmigo, entre ella y tú, lágrimas, he renunciado a ti, quiero perderme contigo, esta noche te voy a estrenar, y a esa, autores Manuel Alejandro, Ana Magdalena, y también, compuesto de arreglado y producido por Manuel Alejandro para Arriola, México. Bueno, unos detalles acá del disco, tenemos, y tiene la edición editada en Perú, por el sello El Virrey Industrias Musicales, y tenemos el disco editado, fotodisco, y también este álbum, secretos, muy bonito, me pueden ver el vinilo, acá está, la figura, está todo acá, forma parte del vinilo, ¿no? Este, arte, la foto impresa en el disco, picture disc, fotodisco, dicen, fotodisco, del álbum secretos, acá, vamos a ver la contraportada, menciona, autor Manuel Alejandro, hecho en 1983, en México. Bien, acá, colocamos el disco, y continuamos, bonito disco, ahora vamos con veinte triunfadoras de José José. Este disco fue editado en Perú, acá pueden ver, se puede abrir, y fue algo muy especial, porque dice Imperial, felicita a su amigo José José en su primera gira a triunfar al Perú, octubre de 1986, y Imperial, una fábrica de prestigio mundial en sonido y visión, fabricaba todos estos artefactos, televisores, equipo de sonido, ¿no? Todo esto, estaba promocionando también la gira de José José, y acá tenemos los temas, gavilán o paloma, almohada, volcán, o tú o yo, amar y querer, lo pasado pasado, preso, te quiero tal como eres, lo que no fue, no será, el triste, nueva versión, si me dejas ahora, no me digas que te vas, será, buenos días amor, aléjate, amor amor, polvo enamorado, insaciable, amante, New York, New York, y la nave del olvido, nueva versión. Este disco fue entregado solamente en Perú, menciona, este disco, verdadera edición de colección, resume en veinte canciones, el esfuerzo, trabajo y voluntad de todo un equipo de gente, músicos, técnicos, y empresarios motivados por un artista que justamente simboliza todo ese gran ejemplo de recuperación y entrega absoluta. Este disco marca también la primera visita de esta gran figura de la canción a nuestro país, bueno, claro, decir, a Perú, ¿no? Cuando conocimos a Pepe en México y apreciamos su calidad personal, su siempre, su siempre amable trato con el periodismo y su seguridad y tranquilidad frente al éxito, ese día nació la idea de lograr su visita a nuestro Perú. La idea se convierte en realidad gracias a gente como Manuel Moreña y Fernando Loera en México. Con honestidad reconocemos la importancia del respaldo permanente otorgado por América Televisión, empresa que con dinamismo impulsó nuestro proyecto. El apoyo y respaldo a una idea en realidad es en realidad lo indispensable para convertir en realidad los proyectos, entre otras muchas cosas. Este disco, ante proyecto, está en tus manos gracias a Imperial, que respalda a su amigo José José, por todo esto, seguramente exista la diferencia en toda nuestra organización, por el amigo, el intérprete, por saber ser gran señor. Enhorabuena, señores, en horabuena a ustedes, enhorabuena a José. Jorge Henderson, fabricado por el Viray Industria Musical, un gran hombre, una gran personalidad en el mundo, los programas relacionados a la música en los años ochenta, en su programa, enhorabuena. Nosotros saludos también al amigo Jorge Henderson, a la distancia, y este disco se entregó a los que estuvieron presentes en ese un recuerdo, dice, en un evento, en la cual se tuvo José José y se dio este vinilo en ese evento musical. Muy bien, nos estamos ya despidiendo, muchas gracias por llegar a este punto, en esta segunda parte, siempre en eterno recuerdo de los más grandes, del cancionero romántico, y sobre todo a tres años de la partida física de gran José José, ¿Dónde te encuentres? José José, a la distancia, nuestro saludo eterno. Mi nombre es Víctor Hugo, me despido, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.